Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 66 sobre Android Go. En esta edición de Expertos Lanich aprenderás que es el Android Go, beneficios del mismo y algunas de las preguntas frecuentes para los usuarios de este sistema operativo. Recuerden suscribirse en nuestra página expertos.lanich.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter y YouTube nos encuentras como Lanich Colombia. El Android Go es una versión más ligera y diseñada para dispositivos con capacidades limitadas. Les mostramos las aplicaciones que puedes tener con este sistema operativo, el peso que es mucho más bajo que las versiones estándar de las aplicaciones y el peso del Android Go que también es más bajo que otras versiones de Android. También quiero mostrarles el espacio de almacenamiento que gasta, que consume el sistema operativo, el cual es supremamente bajo. Solamente consume algo más de 4 GB. Bueno, bueno, preguntas frecuentes. Una, ¿puedo descargar una aplicación que sea Go en mi Android que no es Go? Si deseas resolver todas tus inquietudes, te invitamos a ver el video completo en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción Expertos Lanich. Además, les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes desde las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanich y siempre tenemos un reto Lanich. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video